La Guardia Civil ha desarticulado una banda organizada que se dedicaba al robo en el interior de viviendas en la zona turística de Adlanterra. En la actuación policial han resultado detenidas cinco personas, entre ellas un menor de edad. Aprovechando la ausencia de los propietarios, los robos se daban aquí, en la zona residencial de Adlanterra, un núcleo turístico con apartamentos y viviendas de segundas residencias. A raíz de la secuencia de hurtos, agentes del puesto de Torreplata, pertenecientes a la compañía de Tarifa, inician una investigación que llevó en la madrugada de ayer miércoles a la detención de cinco integrantes de la banda. Acababan de cometer un robo y trataban de salir de la urbanización en un vehículo cuando la Guardia Civil lo sorprendía. En el interior del coche los agentes encontraron tres televisores planos de 20 y 15 pulgadas, cuatro mandos de televisión, un receptor de TDT, un DVD portátil, varios relojes de pulsera, así como el material utilizado para la comisión del delito. Para cometer los robos, los integrantes de la banda aseguraban la zona, manteniendo una vigilancia de los alrededores. Se comunicaban entre ellos por sistemas portátiles que alertaban a los que estaban dentro del inmueble de cualquier incidencia en el exterior. Se aseguraban igualmente de no dejar huellas dificultando la labor policial. Los cuatro detenidos, con edades comprendidas, entre los 18 y 26 años de edad, residen en Barbate y han pasado ya a disposición de la autoridad judicial. El menor de edad ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Hoy jueves vuelve a la parrilla de televisión Tarifa el espacio Deporte V. En esta nueva entrega asistimos a una de las clases del aula de baloncesto o comprobamos de cerca cómo el estar en forma no está reñido con los años. No se lo pierdan. ¿Quién dijo que ejercitar la musculatura está reñido con la edad? A diarios ellas demuestran que, además de no ser así, la gimnasia adaptada y con pautas, está indicada y es saludable también si se superan los 65. Es una de las historias contenidas en el espacio semanal de deportes que se emite cada jueves en Televisión Tarifa. Cuando volverá la verdad, cuando volverá tierra mía, cuando volverá su libertad. ¡Vámonos! Cuando volverá la armonía, cuando volverá la verdad, cuando volverá tierra mía, cuando volverá su libertad. Están también los escolares que integran el aula de baloncesto. Bajo la coordinación de Iván Escañón, las clases se imparten cada tarde en las pistas del Colegio Guzmán El Bueno, con la idea de familiarizar a los jóvenes con el deporte de la canasta. El tenis de mesa también tiene cabida en esta nueva entrega del Deporte V. Y es que el equipo tarifeño que disputa la División de Honor se ha colocado tercero en su grupo y alberga serias aspiraciones al ascenso. Este fin de semana tienen una nueva oportunidad de consolidar su buen momento ante un rival difícil. El equipo de Medina Sidonia, que juega el sábado contra los locales del Club de Tenis de Mesa. Con un censo de electores que supera los 2.000 hermanos, la Pontificia Israel Congregación de Nuestra Señora de la Luz afronta este fin de semana unas nuevas elecciones para su Junta de Gobierno. Una sola candidatura, encabezada por Alfonso Pacheco Araujo, se ha presentado para renovar la confianza de los hermanos. La creación de la Casa de Hermandad y la coronación canónica de la imagen son los objetivos principales de la candidatura. La jornada electoral comenzará a las 4 de la tarde y se prolongará hasta las 10 de la noche del próximo sábado 5 de febrero. Una candidatura única, encabezada por el último hermano mayor, Alfonso Pacheco Araujo, se ha presentado al cabildo de elecciones con urnas en los salones parroquiales de San Mateo. Una vez concretados los plazos para la inclusión y revisión del censo de hermanos, son 2.860 los electores llamados a participar en la renovación de la Junta Directiva. Junto a Alfonso Pacheco repiten la práctica totalidad de hermanos que también le acompañaron en años atrás. Cuenta eso sí con la incorporación de dos nuevos miembros, como Juan Herrera Garrido y Rafael Al Lourdes Pacheco Morando. Tal y como se recogen los estatutos de esta hermandad, que data del año 1753, para dar validez a los votos será necesaria la participación de al menos el 20% de los llamados a votar. Por eso Pacheco Araujo espera contar con la máxima participación de los electores. El próximo sábado, día 5, pues están todos los hermanos de la Pontificia y Real Congregación de María Santísima de la Luz llamados a votar desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿no? A votar esta, como me preguntan, ¿hay una sola candidatura? Pues no sé, pienso que sí, que sea, pensando bien, que sea porque haya un consenso y los hermanos estén más o menos de acuerdo con esta Junta de Gobierno que ha dirigido los destinos de la hermandad durante los últimos cuatro años. Pero también podemos pensar en la dejadera, ¿no?, por parte de algunos y quizás por pocas ganas de implicarse. Estas cosas tienen trabajo, tienen... Pero pensemos que es lo que tú dices, que haya un consenso y estén de acuerdo con esta candidatura. Esta candidatura prácticamente es la misma, con excepción de dos candidatos que se incluyen nuevos en esta próxima legislatura. Uno es Juan Herrera Garrido, que ya estuvo en la Junta de Gobierno en anteriores legislaturas, pero en esta última no estaba. Y la otra es Lourdes Paseco Morando, que esta chavala entra nueva en la hermandad. Además, con mucha ilusión, yo la veo que tiene ganas de trabajar. Y nada más, esperemos, lo que sí quiero animar es a los hermanos a que asistan a votar, porque cuando hay solamente una candidatura, pero el Obispado exige, según las normas estatutarias que tenemos, de que el cabildo, para que sea válido, debe de estar respaldado por un 20% de los hermanos con derecho a voto. Los hermanos con derecho a voto son unos 2.860 aproximadamente. Y entonces, aunque la hermandad cuenta con 4.000, pero los 4.000 no tienen derecho a voto por tres razones. Primero, uno, los menores de edad, que son muchos, ¿no? Hasta que no tienen los 18 años no tienen derecho a voto. Otro, los que no lleven un año de antigüedad en la hermandad. Por otro lado, los difuntos, que esta hermandad, como todo el mundo sabe, tiene muchos hermanos difuntos porque sus familiares no quieren darlo de baja. Y después tenemos otra cosa que nos ha subsanado a lo largo de estos cuatro años, yo me lo propuse, pero efectivamente cuando hemos llegado a rectificar el censo, nos encontramos de que todavía hay muchos hermanos que no nos han dado la fecha de nacimiento. Entonces, el obispado no acepta en el censo a nadie que no tenga la fecha de nacimiento. El nuevo equipo que aspira a trabajar por la hermandad de la patrona se ha marcado algunos retos principales para los próximos cuatro años. El acondicionamiento de la casa de hermandad con sede ahora en ruina, en la calle Gravina, o la coronación canónica de la patrona, son algunos de los proyectos más destacados. El proyecto, una de las cosas, porque yo soy muy duro, muy insistente en el tema, es lo de la caza de hermandad, que durante estos cuatro años no se ha podido llevar a cabo y quiero empezar, cuando comience la nueva andadura de esta Junta, por seguir luchando por ello. La otra más importante, pues la coronación canónica de la Virgen, que nos propusimos que una vez que estuviera restaurada se llevaría a cabo y pretendo que en estos cuatro años se haga. Y después, muchos arreglos que siempre existen dentro de la hermandad, como es en el santuario, que hay que estar permanentemente haciendo reformas y demás, porque es una edificación antigua y si no se le hace, pues se nos viene abajo. Y nada más, en este tema, eso. Y no sé qué otra cosa. Bueno, referente a lo de la coronación canónica, también anunciarle ya a los hermanos, con que se han dado algunas noticias al respecto, se va a llevar a cabo un festival taurino a beneficio precisamente de esta coronación canónica, porque esto es una cosa que es costosa y lo pretendemos hacer el día 26 de febrero. Contamos con que todos los hermanos y devotos de la Virgen y aficionados a los toros y con todo el mundo contamos para que se vuelquen y asistan. El cabildo de elecciones para la formación de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Luz está fijado para el sábado 5 de febrero a partir de las 4 de la tarde en los salones parroquiales de San Mateo. La oferta cinematográfica vuelve al Liceo Tarifeño con dos opciones para el fin de semana. Sigue la proyección de eclipse ante la gran acogida reunida. En horario infantil se emite Beethoven, uno más de la familia. Filmada en 1992, Beethoven es la historia de un perro San Bernardo que logra escapar de la fatalidad. La tienda de mascotas en la que vive es objeto de un rocambolesco robón del que logra safarse. Al final acaba acogido en la que podría ser la familia de sus sueños. Se proyecta a las 5 de la tarde en el Liceo Tarifeño a partir de mañana viernes y hasta el domingo. La otra opción es Eclipse, una entrega más de la saga Crepúsculo. La lucha interporal entre vampiros y hombres lobos continúa con nuevos entresijos de misterio y difíciles decisiones para Bella, la protagonista rodeada una vez más de múltiples peligros. La cita con el terror es mañana viernes y el domingo a partir de las 7 y media de la tarde y a las 9. Vamos a hacer un repaso antes de despedir nuestro Tarifa Noticias de hoy por los que han sido los temas de cabecera de la jornada. La flota atunera del Estrecho regresa pesimista de la reunión ministerial mantenida ayer en Madrid para abordar la nueva campaña. El patrón mayor Manuel Peinado cree imposible a día de hoy la actividad del sector con el porcentaje de cuota asignado. La familia de la tarifeña Ángeles Figueroa Sánchez se ha sumado a las denuncias nacionales por supuestos robos de bebés. Tras más de 20 años dudando sobre la autenticidad del fallecimiento de su tercera hija, Figueroa Sánchez quiere constatar con pruebas su caso. La hermandad de la Virgen de la Luz afronta el próximo sábado un nuevo cabildo de elecciones para designar la Junta de Gobierno. Alfonso Pacheco repite candidatura al frente de un grupo que quiere impulsar la creación de la Casa de Hermandad. Pues señores, esto era todo lo que teníamos que contarles. Y si se quedan con nosotros, justo a continuación, aquí en la televisión de Tarifa, les ofrecemos una nueva entrega del espacio deportivo Deporte V presentado por nuestra compañera Anabel Trujillo. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y también en YouTube. Gracias por haber estado con nosotros, que pasen una feliz noche de jueves y no olviden que mañana tienen una cita con la televisión de Tarifa a eso de las 9 y media. Adiós. 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 Adiós.